Encontré la calma y me encontré, sabes que jamás pensé que antes no gritara Que el cielo nos mirara, que el mar no se envidiara Y te encontré, sabiendo que mis miedos ya no hablan Que nada importa nada más que tú, sabes que eres Eres la razón de mis mañanas, eres todas mis batallas Y eres una lluvia fresca en pleno abril Eres una música con alma, eres tierra y eres agua Eres tanto que no se vive el día